Cucumbia La cosecha de mujeres, nunca se acaba Cucumbia Ay, pero como le hago Si la cosecha de mujeres Sigue y sigue Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 ¡Sacúdalo! Y como dijo el conejito Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Minimal Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba